¿Qué es la herramienta? ¿Por aquí? Bueno, pues a ver si dentro de media hora por lo menos sabemos algo de Drupal, ¿vale? Y ya está, aunque sean dos cositas básicas y solamente puede que en algún momento dado nos enfrentemos a un problema en el que pueda sernos útil, ¿no? Bueno, lo primero, pues como no me conoceréis prácticamente ninguno, pues José Alcantara soy yo. Yo estudié, no estudié informática, no estudié nada de esto, ¿vale? Yo estudié químicas, luego hice un doctorado en química física con láseres y por el camino, pues lo que hasta entonces había sido un hobby, pues que yo hacía web y a mí me gustaba, yo friqueaba, ¿no? Que se dice por ahí, ¿no? Cuando terminé mi doctorado dije, bueno, yo creo que con esto me puedo ganar la vida, ¿no? Entonces ahí la decisión que tomé fue, pues bueno, me fui a trabajar en una pequeña consultora, hacíamos un poco de todo, sobre todo inteligencia, gestión de conocimiento y a los dos años así, pues montamos un proyecto empresarial por nuestra cuenta, ¿no? En esa empresa básicamente seguimos haciendo lo mismo, que es gestión de conocimiento para empresitas y tal, donde muchas veces montamos intranet, extranet y web y una de esas cosas que hacemos es desarrollo web y prácticamente la mayoría de proyectos que hacemos, pues los hacemos con Drupal. Entonces llegamos a la primera gran pregunta, ¿no? Bueno, estamos haciendo web y ¿cuál es el gran reto cuando hacemos web? Porque realmente hay una cuestión importante, ¿no? Y es que el gran reto cuando hacemos web es que estamos trabajando con una herramienta que aunque no nos demos cuenta ha envejecido. Ha envejecido porque hace 20 años que tenemos web y ha envejecido porque la mayoría de herramientas que estamos usando, gestores y software que estamos usando, es un software que ya se lleva trabajando en él muchos años, ¿no? Se mantiene al día, sobre todo en comunidades de software libre se mantiene muy al día, que está bien, pero tienes un hándicap que es una herencia, tienes un montón de cosas, decisiones que se tomaron hace cuatro años porque era lo mejor en aquel momento y que ahora tienes que cambiarlas y tienes que, bueno, pues a ver cómo lo modificamos y cómo íbamos trabajando ahí, ¿no? Tienes una nave que es muy vieja y el reto es que tiene que ser la más rápida del universo, ¿no? Cómo le pasa a Bajan solo, ¿no? Porque, claro, tú tienes tu web, vale, está bien, ¿no? Tienes una tecnología, te estás trabajando con PHP, tienes un lenguaje con un montón de años, estás trabajando con Drupal, que se arranca, es un proyecto que se arranca hace 10 años, pero el cliente no lo puede notar. El cliente te está pagando, te está diciendo, montame una aplicación web que me haga esto y esto que yo tengo que vender y tú tienes que ser capaz de montarle una página que, vamos, que sea la bomba, ¿no? Y eso es un reto, ¿vale? El reto es dejar de pensar en un gestor de contenidos, que es una idea que, bueno, como idea está muy chula, no lo podemos negar, pero está muy bien para su tiempo y ahora mismo tienes que conseguir que tu aplicación web se integre en su entorno y eso significa que pueda emitir información con facilidad a otros servicios, pero también significa que sea muy generosa emitiendo información, ¿no? No solamente que le puedas hablar con tu API de postear en remoto, no, no, si la aplicación en remoto me quiere pedir los datos en JavaScript o en JSON, se los doy en JSON, si los quiere en HAL, se los doy en HAL, es que me da igual, ¿no? Tienes que ser muy generosa y tienes que permitir que esa aplicación web esté muy integrada en su entorno, ¿no? Es difícil. Bueno, Grupal, una definición un poco general o canónica, ¿no? Pues es un CMS desarrollado en software libre con PHP que se utiliza para la creación de sitios web dinámicos. Esta cosa bonita con la que queremos decir que el sitio web en general no tiene un montón de archivos HTML en el servidor, sino que la información está en una base de datos y el HTML se genera un poco on demand, ¿no? Al vuelo, conforme el visitante quiere una página, se le generamos y que el navegador se apañe, ¿no? Por supuesto, una definición salvaje, porque, claro, en esa definición entra todo, ¿no? O sea, acabamos de decir, es que tenemos que dejar de pensar en términos de CMS y lo siguiente es que digo, esto es un CMS. Y se nos pone cara de Sheldon de decir, tú eres gilipollas, ¿vale? Porque, claro, de repente es que ahí entra todo. Wordpress es eso, pero Moodle es eso, pero MediaWiki es eso, ¿no? Todo es un gestor de CMS en PHP, ¿no? Hay 300 alternativas diferentes, ¿no? ¿Qué tenemos de diferente? O, bueno, vamos a intentar un poco más allá porque con la definición general, pues es lo que tiene, que es generalista, ¿no? Bueno, vamos a conocer un poco más Drupal, ¿no? Drupal es un gestor que, aunque podamos conocerlo más o menos, es bastante conocido, ¿no? Actualmente hay más de un millón de proyectos construidos con Drupal. Esa cifra solo recoge datos enviados voluntariamente por los sitios web. Si tú montas un sitio web con Drupal, tú vas a decirle, no envíes mis datos a la comunidad, ¿no? Para que no cuente, ¿no? Porque soy celoso de qué módulos uso y cómo he construido mi proyecto, ¿no? Si oficialmente se supone que hay como un millón, puede que sean muchos más, ¿no? Hace un par de años se estimaba que había como un millón y medio de sitios web construidos con Drupal. Pues estará por ahí, quizá un poquito más, ¿no? Un millón y pico puede parecer mucho. Y corresponde más o menos a un 6 o un 7% del total de sitios web construidos con gestores de contenidos. Que es a la vez muy poco y a la vez es una burrada, porque hay un montón de sitios, ¿no? El 7% es un montón. Si metemos sitios web construidas que no están con gestores de contenidos al uso, si metemos a Facebook o metemos a Google con todos sus servicios, eso es, bueno, tendríamos una especie de Júpiter, ¿no? Que todo lo demás sería pequeñito, ¿no? Pero aún así es un 7% de toda esa web construida con gestores de contenidos. Eso es un montón. Es una herramienta muy conocida y que, por tanto, goza de un cierto prestigio y de una cierta confianza por parte de las personas que deciden decir, bueno, vamos a construir con Drupal, ¿no? Podemos estar equivocados, pero hay mucha gente que usamos Drupal para construir web, ¿no? Algunas de las entidades o instituciones o que confían en Drupal, pues son las que vemos aquí, ¿no? Desde la página web de la Casa Blanca, la construida con Drupal, a organizaciones como Greenpeace o empresas como Idealista, The Economist, a organizaciones públicas de diferentes sitios, Twitter incluso, ¿no? Todo el sitio de desarrolladores de Twitter, Twitter famosamente estuvo hecho en Ruby, ¿no? Después se emigraron a Java por rendimiento, pero eso es otra historia. Si no te contará nadie. Pero todo el sitio de desarrollo de .Twitter, todo eso es un Drupal, ¿no? Y si no te gestionas las claves para tus aplicaciones de Twitter y todo eso, todo eso es un Drupal, ¿no? Organizaciones no gubernamentales, o sea, el Ministerio Internacional, por ejemplo, usa una adaptación específica de Drupal, que es TVCRM, para relación con sus donantes y demás, ¿no? Pero UNICEF tiene su tienda online montada con Drupal. Lo mismo un CRM que una tienda online que The Economist, que es un medio, ¿no? Es bastante versátil. Pero por encima de todo, o como complemento a todo, Drupal es además una comunidad. Una comunidad de software libre, ¿no? Que, bueno, si alguien estuvo esta tarde en la charla de David Hernández, pues, bueno, pues, algo se ha comentado sobre eso, ¿no? Muy dinámica, en la que colaboran todo tipo de perfiles, ¿no? No solo desarrolladores y no solo profesionales. Hay aficionados, hay empresas, hay gente que se lo baja porque quiere montar un foro para sus amigos y ya está, ¿no? Pero también están ahí implicados. Y, bueno, estoy un poco acelerado. Me disculpáis. Una de las cosas, ¿no? Vamos a empezar a ver un poco, porque, bueno, Drupal, cuando la gente lo conoce, o cuando dice, ah, voy a ver un poco, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Voy a buscar Drupal. Bueno, entonces te encuentras, Drupal es súper difícil, Drupal es un infierno, la curva de aprendizaje, hay una gráfica por ahí en dos vueltas que, por supuesto, no voy a poner porque no creo en ella, que te dicen, guay, es que la curva de aprendizaje es horrorosa, ¿no? Bueno, vamos a ver. El tema real es que muchas veces tenemos como referencia aplicaciones que vienen muy terminadas para un uso muy concreto y que, por eso, de verdad, si queremos ese uso muy concreto, si queremos un blog, pues, podemos optar por otras aplicaciones, porque van a ser mejores, pero muchas veces para montar cosas un poquito más complejas nos viene mejor que la funcionalidad no venga ya terminada, porque si viene terminada a lo mejor la tenemos que deshacer para volverla a rehacer, es doble trabajo, mucho mejor que venga sin terminar y solo tenemos que construir, ¿no? Dicho de otra forma, en lugar de darnos un lápiz nos están diciendo, mira, toma, coge el color que quieras, ¿no? Pero eso tiene una ventaja y una desventaja, porque parece, hostia, que me podrían haber dado ya un lápiz, en lugar de hacerme decidir, ¿no? Pero de esta forma te están animando a que realmente te hagas una pregunta, ¿no? ¿Qué lápiz es el que mejor te viene a tu proyecto, no? Quiero rojo, pero bueno, es que tengo dos rojos y un naranja. Esa cuestión, cuando te dan una herramienta muy, ya muy cerrada, muy definitiva, no te la haces, ¿no? Y el proyecto tira para adelante, no pasa nada, pero podría ser mejor. Y esos pequeños detalles al final te pueden ayudar, ¿no? Entonces, viene a medio terminar o viene a medio hornear, tú te instalas Drupal y no está terminado. Tú te instalas un, por poner un ejemplo, te instalas un WordPress y muchas veces no te instalan ni un plugin. Está perfecto y eso sirve, perfecto, tú tienes tu blog y eso tira para adelante, ¿no? Un Drupal sin un plugin o un módulo adicional, eso no lo vas a ver casi nunca, ¿no? Y claro, y eso de que lo instalas y tienes que enseguida empezar a instalarle pódulos para extender la funcionalidad que no te venía, ¿no? Muchas veces, como es que Drupal es muy difícil, ¿no? Pero eso es un mito, lo mismo que esto no lo han hecho los extraterrestres, ¿no? Porque no lo han hecho. Lo que sucede es que, claro, estamos cambiando un poco el hecho de que ya venga todo terminado por el hecho de que la herramienta sea extremadamente versátil, ¿no? Que nos permita hacer prácticamente lo que necesitemos, aunque sean proyectos de mucha envergadura, ¿no? Si vemos quiénes usaban Drupal antes, no había prácticamente sin ningún... Hombre, sí que hay sitios pequeños que usan Drupal, ¿no? Pero se adapta mucho mejor a sitios que de verdad necesitan mucha guerra, ¿no? No había prácticamente medios, ¿no? Solo di Economist, lo demás eran sitios web que de verdad tienen una función muy diferente, ¿no? Más allá de un medio online que de verdad lo puedes hacer con otros sistemas, ¿no? Hasta ahora esto es muy bonito, pero esto es... No hemos aterrizado, ¿no? Porque, bueno, que el software sea muy versátil, que no sea tan difícil como lo pintan, ¿no? Ni tan feo. Todo eso no tiene sentido si llegamos a una entrevista de trabajo o a una reunión de trabajo con el jefe y te dicen, bueno, ¿y qué has pensado sobre este proyecto que te puse en el mail el viernes como marrón, ¿no? Para que no durmieras el fin de semana, ¿no? Y tú le dices, no, hombre, yo he pensado que lo podemos hacer con Drupal. Eso a tu jefe no le va a convencer nunca. Le tienes que dar ventaja. Es que sí, a tu jefe lo que necesita es que tú le soluciones un marrón, que por eso es para lo que tú estás en la empresa, ¿no? Entonces, de verdad usar Drupal tiene ventajas económicas y tiene ventajas sociales, ¿no? La ventaja económica la vemos enseguida. Y es que, al ser un software que ya, de alguna forma, te da mucha funcionalidad hecha y para la que, por suerte, gracias a la comunidad, hay un montón de funcionalidad disponible que pueden extender lo que hace Drupal de serie, es que, claro, te permite, si ya seas autónomo, ya seas una pequeña empresa, te permite desarrollar proyectos muy grandes, con poco tiempo, y eso significa que puedes dar un presupuesto contenido, ¿no? Que no se vaya por las nubes, que al final es lo que necesitas si quieres llegar a final de mes, ¿no? Porque como tú al cliente le pasas un presupuesto altísimo, te lo rechazas directamente. Porque nadie tira el dinero, ¿no? Pero si tú dices, es que yo no quiero trabajar por mi cuenta, que esto es un marrón, que yo ya lo he probado, ¿no? Y quieres, sinceramente, integrarte en una empresa, pues, como también se ha comentado esta tarde, hay perfiles que están muy demandados, ¿no? En Drupal en concreto, que la comunidad de Drupal Madrid nos reunimos bastante, estamos bastante en contacto, prácticamente no hay nadie a quien le falte trabajo. Porque hay mucha demanda a todos los niveles. Hay gente que está aprendiendo, de gente que ya tiene 3-5 años de experiencia, de gente que son capaces de cogerte a un cliente grande y concebir el proyecto y gestionarlo todo, todo con Drupal, ¿no? Hay mucha demanda, ya sea para trabajar por tu cuenta o para trabajar en terreno en una empresa, hay razones económicas para usar Drupal, ¿no? Porque te permite trabajar con presupuestos ajustados y en diferentes formas de trabajo, ¿no? Por además, software libre. Y yo no puedo dejar de hablar de software libre porque es lo que me gusta, ¿no? Es lo que hizo que cuando yo terminé mi doctorado en química física, en lugar de irme a trabajar con láseres, me dedicara a esto, ¿no? A mí me gustaba el software libre. El software libre es lo que necesitamos en el día a día, ¿no? Yo soy, como decían por ahí, yo creo que todo el software debería ser libre. Porque solo el software libre, de verdad, en una sociedad que depende de los ordenadores para todo, desde los semáforos a la relación con la administración, a comprar entradas para un partido de fútbol, no puede ser que no sea software libre, ¿no? Porque el que hace el software tiene un control enorme, ¿no? Sobre cómo funcionan las cosas. Drupal es software libre y eso nos permite construir sitios web, construir herramientas de comunicación de la forma en que verdaderamente necesitemos sin que nadie nos diga cómo, ¿no? Como decía antes, otro beneficio, además de trabajar con Drupal, es que, bueno, Drupal es una comunidad, ¿no? Aparte de estar trabajando con software libre te beneficia de la dinámica de la comunidad, ¿no? Cuando tú estás en una empresa y dices, no, es que nosotros tenemos nuestro propio gestor y hacemos ese tipo de trabajos, ¿no? Realmente, como el modelo de negocio es el gestor y el software, claro, lo que saben hacer y lo que tienen no lo comparten porque es su posibilidad de ganar dinero, ¿no? En el software libre el enfoque es muy diferente. Lo que tú haces con el código, lo que tú sabes hacer, no es lo que tú vas a ganar dinero, ¿no? Tú con el código no vas a ganar dinero. Tú lo das y tú vas a ganar dinero luego haciendo otras cosas sobre eso, ¿no? Dando servicios o dando cualquier cosa, ¿no? Resulta entonces que la colaboración con la gente que trabaja en eso como tú, que de repente no es la gente que te quiere quitar el trabajo, es la gente con la que estás colaborando o de la que vas aprendiendo, da momentos gloriosos como esto, ¿no? Esto es un cómic de hace varios días en el cual todas estas personas colaboraron para cambiar cómo funcionaba una cosita dentro de Drupal, ¿no? Bueno, una cosita, una cosita, bueno, el variable es el número de estáis, nada, ¿no? Ahí alguien dice, vamos a cambiar esto, entonces empiezas a tirar del hilo y te das cuenta que tienes que cambiar cosas en todas partes, ¿no? Y hay un montón de gente implicada, ¿no? Pero ahí significa que todo lo que ha pasado por ahí ha aprendido algo, hay gente que ha aprendido un montón y sencillamente han aprendido eso mientras estaban haciendo un trabajo, que a lo mejor no es trabajo, que es hobby, que es tal, en el cual estás trabajando y dando el código, no te estás quedando el código, ¿no? Que es una pregunta que hacía alguien antes y yo cómo gano dinero si doy el código. No te preocupes, hombre. Y, bueno, visto un poco todo esto, pues vamos a ver, ¿no? ¿Y cómo usamos Drupal? Bueno, Drupal es una aplicación en PHP, eso lo hemos dicho antes, por lo tanto, para instalarlo nos sirve que del sistema más básico, el típico LAMP, ya podemos instalar un Drupal encima, ¿no? Que, por supuesto, si lo que queremos es una aplicación que va a ser muy grande y muy tal, tendremos que empezar a meter cosas, ¿no? No nos va a servir el típico LAMP, querremos meter Barney, querremos meter no sé qué, querremos que el servidor esté muy bien optimizado, ¿no? Pero, en principio, el LAMP básico que no te lo baja y lo instala ya te sirve. ¿Para instalarlo? Bueno, pues puedes usar Git y entonces puedes trabajar con Git si estás acostumbrado. Si no te bajas el zip, lo descomprimes y fuera, ¿no? Y para gestionarlo no puedo dejar de recomendar una aplicación por consola que te va a ahorrar muchísimo. Si trabajas con Drupal te va a ahorrar un montón de horas de tu vida, ¿no? Que es Drash y que, bueno, lo googleáis y ahí tenéis Drash o RG. Es una página donde ahí te la bajas y básicamente te facilita toda la tarea de actualización, de instalar plugins y demás, ¿no? Bueno, y vale, pues explicas cómo, pero no me dices cuándo, ¿no? Es que no hay una respuesta tan óptima para cuándo queremos usar Drupal, ¿no? No hay una respuesta óptima porque, bueno, hay un montón de herramientas. Incluso solo quedándonos mirando software libre, haré ventas para todo. Y no solo en PHP, si te quieres mirar otro lenguaje hay un montón de herramientas también, ¿no? Pero, bueno, vamos a intentar mojarnos, ¿no? Así brevemente. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Quedan 10? Bueno, bien. En fin, por limitarnos a herramientas que son un poco muy parecidas tecnológicamente a lo que es Drupal, ¿no? Pues que sean aplicaciones en PHP, que se pueden instalar en un servidor más o menos básico. Bueno, tenemos esa y, bueno, pongo puntos suspensivos porque tenemos de todo, ¿no? Pero, bueno, lo que sí hay un poco en común entre todas ellas, ¿no? Es que, bueno, pues, de alguna forma todas son muy adaptables y todas son muy extensibles. Entonces, ¿qué problema puedo solucionar con una o con otra? Bueno, es un poco arbitrario, ¿no? Porque ese caso en el que Drupal es una gran solución, bueno, es que hay otra que también es una solución. Si quieres un sitio para que la gente pueda interactuar y hacerse preguntas y debatir y reflexionar, Moodle te da mucha funcionalidad, ¿no? Si quieres un sitio muy pequeñito, para una persona o dos, a lo mejor con un WordPress, ¡pás, qué chuta! Si quieres una cosa súper compleja porque lo que necesitas es montar un sistema de venta de entrada online, a lo mejor te dicen, mira, no me sirve nada, voy a ir tan lejos que necesito cogerme un framework, ¿no? Un Code Igniter, un Symfony, lo que más sepa la persona que está trabajando ahí, ¿no? No hay una respuesta fácil, ¿no? Pero, bueno, nos vamos a intentar arriesgar, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a intentar ser un poco polémicos. Porque, bueno, podemos intentar ser polémicos aquí, como la tipografía no nos ha salido bien, pues se nos pierde un poquito la parte de arriba. Pero, bueno, ¿no? Básicamente, ¿no? Si queremos montar una aplicación web o un sitio web muy pequeñito, con muy poquita funcionalidad, que vayamos al grano, seguramente WordPress va a ser mejor alternativa que Drupal. Yo tampoco vamos a decir lo que no es, ¿no? Pero cuidado, porque en el momento que se te vaya de las manos y empieces a meterle cosas, igual ya no te compensa, porque WordPress no es la aplicación más pensada para hacer así aplicaciones complejas, ¿no? Pero, bueno, para caso te puede servir, ¿no? Joomla, espero que no haya... ¿Hay algún fan de Joomla en la sala? Menos mal. No creo que tenga ninguna ventaja ahora mismo frente a Drupal. No sé si en el pasado podemos discutir si tuvo hace muchos años, pero ahora mismo ya, desde luego, ha perdido la carrera, ¿no? Si queremos montar un sitio de e-commerce, bueno, como decía antes, Drupal tiene una solución específica de e-commerce, que es, bueno, es Drupal Commerce, que es una distribución, como si dijera una distribución de Linux, una distribución de Drupal con algunos módulos específicos que te permite trabajar con e-commerce, ¿no? ¿Es buena solución? Hombre, hay entidades grandes que han confiado en ella, ¿no? Pero, como todo, bueno, pues yo creo, mi óptica personal, con PrestaShop es muy equivalente para manejar tiendas medianas grandes. Si quieres una tienda online súper enorme, te puedes intentar montar otra cosa, ¿no? Pero, en general, con PrestaShop, y depende en función del expertise que tengas en tu equipo. Si tienes un tío que es un Jedi de PrestaShop, hazlo como quieras, ¿no? Pero si no, no va a ser mejor solución. Yo creo que son bastante equivalentes. Como decía, si la tienda va a ser muy grande, si vas a montar una especie de clon de Amazon, a lo mejor sí te compensa, mete Magento, ¿no? Pero yo veis por ahí empresas que tienen Magento que es un FacePad, ¿no? Les cuesta un dolor mantenerla, les cuesta un dolor configurarla, y tienen 200 productos. Para eso nos falta un Magento, ¿no? A que sabe un poco elegir cuándo quieren, ¿no? Que quieres gestionar una base de conocimiento, o una pedia, digamos, interna en un grupo de trabajo. Lo mismo, Wikipedia usa MediaWiki, pero Wikipedia es un software que tiene una filosofía, y una finalidad, y un concepto que no es el que quiere todo el mundo, ¿no? Muchas veces tú quieres que, aunque sea un wiki temático, tú solo quieres que lo editen un grupo de usuarios, tú solo quieres que lo editen, que sea visible para una cierta gente. Eso, conseguirlo con MediaWiki, es un infierno, por ejemplo. Se puede, pero es un infierno. Y con Drupal son dos clics en el dashboard. Entonces, ¿qué quieres que te diga, no? Me parece que para determinados entornos de trabajo es mucho mejor, ¿no? Y después con los frameworks tradicionales, pues bueno, hombre, hay momentos en los que va a ser mejor. Te vas a ir a tu Symfony o a tu Codigniter y va a ser mejor. Pero en principio, precisamente porque Drupal es un CMS que quiso ser framework, que quiso venir medio cocinado y con la funcionalidad muy abierta para que fuera muy extensible, tiene un poco la ventaja del framework de que viene lo suficientemente abierto, pero te hace mucho del trabajo sucio, ¿no? A mí me parece que en la mayoría de los casos es una ventaja. Pero supongo que yo veo la solución del color de mi cristal, ¿no? Por cierto, llevo aquí un rato hablando de Drupal. Ahí tenemos la Asociación Española de Drupal, que bueno, esa es su página. Y que cada año montamos varios eventos, pero básicamente el más importante es la Drupal Camp, que este año se celebra en Valencia. Y que seguramente es el evento más interesante del año a nivel estatal, porque van no solo desarrolladores, sino van empresas, es muy diverso en los perfiles que asisten. Y donde, bueno, si alguno está interesado en conocer un poco más la comunidad de Drupal y todo eso, yo creo que puede ser interesante ir, ¿vale? Y esto ha sido todo, ¿vale? Aquí tenéis mi email de contacto, mi web, mi blog personal, mi Twitter, y en fin, si alguien tiene alguna pregunta, si hay... Yo creo que la organización va a colgar las diapositivas, con lo cual no hay problema. Y esto ha sido todo. Hay de todo. O sea, la cantidad de módulos, ¿no? Plugins, módulos, las cargas lo de menos, ¿no? Pero son plugins que tienes disponibles, es muy grande. Básicamente, es muy difícil que tú digas, necesito hacer esto y no haya un plugin que te lo dé directamente o que te lo dé prácticamente y tú no tengas que hacer una pequeña adaptación, ¿no? Pero también hay casos en los que necesitas hacer módulos ad hoc, ¿no? Nosotros hemos tenido momentos en los que hemos tenido que integrar, vamos, con librerías de JavaScript que recién acaban de salir, pero el cliente te las pide y ya está. Haces un módulo ad hoc, se la integras y ya está, ¿no? Pero generalmente vas a encontrar base de módulos contribuidos para extenderlo casi siempre. Bueno, esto es cosa de la vitalidad de la GPL, ¿no? Beneficios del software libre, claro. Pero también es interesante porque eso es un poco un dilema, ¿no? Es verdad que en ciertas comunidades como que no se pone tanto énfasis en eso, en la comunidad de Drupal yo creo que sé que, yo estoy personalmente muy contento de que se pone mucho empeño en la licencia, ¿no? Ves otros gestores de contenidos muy populares también, donde enseguida es muy fácil encontrar un código de plugins que no te dan el código, que te intentan cobrar, que no sé qué. Eso en Drupal pasa menos precisamente porque la comunidad está muy comprometida, ¿no? Como todo, hay rogues, ¿no? Siempre hay gente que lo intenta cobrar, ¿no? Perdón. ¿Alguna preguntilla? Animaros, mira. Animaros, mira. ¿Puedo repetir la pregunta para la grabación? Sí, por supuesto. La pregunta es, bueno, inicialmente MediaWiki tiene su filosofía, ¿no? Y su filosofía es construir una enciclopedia muy abierta, muy editable por cualquiera, ¿no? Drupal, ¿cuál es la filosofía original? ¿Qué tipo de herramienta es la que se quería construir? Originalmente se quería construir un gestor de contenidos, que para 2004, 2005, era una idea soberbia, ¿no? Estaba muy bien. Pero al tiempo, pues, va trabajando más gente, van acumulándose módulos contribuidos, te das cuenta que puedes hacer pequeñas distribuciones. Entonces, juntas todos los módulos que te hacen gestión de contactos y email y no sé qué, y dices, pues, tengo un CRM. Pero juntas todos los demás que me hacen tareas de, me movilitan carritos y no sé qué, y tengo un e-commerce, ¿no? En ese sentido, hay distribuciones, tienes también para gestor de intranet, por ejemplo, ¿no? Tienes pequeñas distribuciones que ya se especializan. Y pueden salir más, porque eso al final es como todo, ¿no? Si hay un grupo de gente o un par de personas que dicen, va, coge esto, 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 y desarrollo estas dos piezas que me faltan y una para lo que sea, ¿no? Pero originalmente era un gestor de contenidos. Bueno, que hace un montón de años estaba muy bien, ¿no? Ahora mismo lo que pasa es que ya Drupal 8, que sale ahora dentro de... Bueno, no se sabe muy bien, pero bueno, suponemos que para final de primer semestre o principio de julio, agosto, junio... Sí. Sí. Eso es, por ejemplo, la de CRM se llama CiviCRM, la distribución en sí de e-commerce se llama Kickstart. Y el módulo básico que lo habilita es Drupal Commerce, ¿no? Ah, es cierto. Me chivan por aquí, que se me ha pasado comentar que precisamente si alguien que no conociera la herramienta quiere aprender un poquito, cada trimestre se suelen organizar, es un evento impulsado por la comunidad globalmente, ¿no? En diferentes ciudades, todas las que se quieran, que salgan voluntarios, que lo monten, un día que es el Global Training Day y precisamente ahora a final de... Creo que es a final de enero o a final de febrero. ¿A final de febrero? Ese tenemos un problema, tengo un problema yo con el calendario. A final de febrero hay un evento que precisamente en Madrid, en Madrid hay una empresita que se ofrece de anfitrión para hacerlo y tal, y que es el 28 de febrero y que realmente es un día completo, es un viernes, para... Tú sales de allí aprendiendo a construir un sitio Drupal básico. Y si alguien quiere, pues bueno, es un día y siempre es muy interesante. Conoces gente, te llevas un poco de conocimiento a casa y, bueno, te puede ser útil. Por conto se llama, si lo quieres, y el Global Training Day. Madrid. Y si no hay más preguntas o si hay alguna más. Bueno, pues nada. Gracias por venir, que yo sé que la hora ya es sacrificada.